Muy buenas a todos chicos y chicas gamers, mi nombre es Atel Sian, bienvenidos a un nuevo episodio de Tercera Guerra Mundial Y bueno chicos hoy venimos así porque venimos ahora si a controlar la mayoría, bueno la mayor parte de la ciudad Que es la que nos hace falta o la que más bien armadas están ellos Porque les repito nuevamente, aquí estamos viendo el mapa, que nosotros tenemos la mayoría del mapa del norte Y ellos tienen un poco del sur, bueno del centro y todo, casi todo del sur, que esta es su base principal que ellos tienen Pero bueno, en los capítulos anteriores vinimos a conquistar estas y estas tres de aquí Si no mal recuerdo también estas, unas cuantas de aquí capturamos Porque esta de aquí fue una de las bases de operaciones que ya teníamos de hace bastante tiempo Pero estaba siempre como que al borde de perderla cuando teníamos estas tres enemigas en estas zonas Y bueno, hoy he decidido ir, aún no estoy muy bien si a esta, que es la donde está el estadio Bueno, el tipo de carrerillas que hay por acá O si ir directamente a la ciudad, a estas de acá, que tenemos también una que es bastante grande Creo que es el, la tenemos al último nivel, déjame checarlo A ver, está nivel 10, así es, esta está al nivel 9 y esta está nivel 10 Perfecto, a ver, ¿qué nivel es esta? Nivel 2, a ver esta Nivel 2, esta se ve que es el nivel más alto, ¿no? Uh, nivel 10 Cosa que nos dice que si atacamos alguna de estas cercas Eh, como esta es nivel 10 Va a haber un montón de enemigos por allá Estamos aquí Tenemos estas tres Quizás tenemos, tendríamos apoyo en esta si la atacamos Ya que hay una bastante cerquita, digamos, bueno, entre comillas cerquitas Que es esta Y pueden respawnar por acá algunos cuantos aliados Entonces creo yo que vamos a ir mejor por esta Y si nos da tiempo, iremos por esta y luego esta Perfecto, ¿esta qué nivel la tenemos? Que creo que es donde está supuestamente la Casa Blanca A ver, nivel 10, perfecto Pues nada chicos, vamos a ir entonces por esta Que yo creo que es la más conveniente a atacar Y pues ahorita tenemos un VTR Que es este increíble coche que viene, bueno, y viene artillado con esta, bueno, esta, ¿cómo se llama? Un cañón que hace bastante daño Y también con una metralleta que tenemos por allá Y pues obviamente tenemos nuestros compañeros de helicópteros De hecho hay uno por allá arriba, creo Que ahí está Que nos va a acompañar también en este trayecto Y aquí pues unos cuantos helicópteros que están aquí respawneados Cubriendo la zona Así que vamos a subirnos No sé por qué, pero no pueden subirse aliados Está como medio bug este coche Pero ni modo No hay ningún problema Yo creo que no nos va a hacer falta tanto compañeros Porque, bueno, en principio tenemos a nuestro helicóptero protector A nuestro Valkyria Y también pues este camión Este blindado también es un coche muy, muy bueno Oye, aléjate de aquí, por favor Que me das cosilla Este, ese hombre no era mío Ese hombre era un infiltrado de los De los bandos enemigos, chicos No se preocupen Ok, vamos a decirle que este hombre venga con nosotros Que nos escolta, que nos proteja Y nosotros vamos a tomar las rutas Que nos marca Ojo, ojo Oye, yo escuché como disparos, ¿no? No, muy bien Nos está aquí resguardando el hombre Muchas gracias Y ya estamos a 3,72 Del lugar de donde Ojo, ¿es por arriba? Pepe, es por acá, ¿no? No, 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 por acá Vaya, pues me he equivocado Es por abajo Y luego, ok, por arriba Es que no me conozco tan muy bien Las calles Y creo que yo La ruta que me están marcando Es de bastante rodear Creo que vamos a irnos Como monte a través, ¿no? Porque Sí creo que rodea bastante Déjame checarlo ahorita En el mapa En el GPS Ahí está tu compañero Déjate, quito usted de aquí Para que no te interrumpa Con las services Muy bien Eh... Pepe, pepe Sí, podemos tomar De hecho, esta A ver, si la ponemos ahí ¿En serio? ¿Me estás diciendo que no hay ninguna por ahí? A ver, ahorita vamos a checar ¿Cómo que no? ¿Cómo que no debe de haber una por ahí? Debe de haber una 100% 100% por ahí Si no, pues iremos campo a través No creo que sea Muy... Ah, mira Es que es las vías del... Ay, ¿qué pasó? Creo que son las vías del tren, ¿no? Pues vamos a tomarlas Si... Por eso No hay ningún problema Si este coche también es un 4x4 Vamos Ahí está Muy bien Oye, ¿este tren de quién será? De hecho Me voy a instalar, chicos He visto un tren Que viene con Eh... Digamos, en vez de vagones De este estilo de carga Y todo este show Vienen con tanques Con VTRs Como este que yo tengo Entonces quedaría bastante bien A la serie Eh... Tener algo de ese estilo Porque se ve increíble Se ve ahora sí como una auténtica guerra Oye, no sé yo Si mi Valkyria ¿Dónde está? Mi Valkyria Al meterme yo por el túnel Eh... Tenga problemas Lo probamos Vamos a ver Vamos a ver si Valkyria Tiene problemas Si es que es tonto Y se viene por aquí O si es un crack Y se va por arriba Muy bien Ah, mira Tenemos luces Yo ni siquiera sabía que teníamos luces Pues muy bien Vamos a corroborar ahorita Si Valkyria es tonto Ojo, está atacando Está atacando Valkyria Lo escucho Porque arriba Ahí aparecieron unos cuantos enemigos Pues no es tonto Entonces es muy bueno Muy bueno Bien, bien, bien Ya vamos a salirnos dos de aquí Y de hecho es un gran atajo Es un increíble atajo Ojo, no sé dónde sale esto Creo que sale aquí, ¿no? Sí, creo que sale ahí Así que vamos a marcar aquí Y esperemos que no nos deje muy retirado No tome en consideración Hacia dónde iban las vías del tren Por favor A ver Valkyria atacando nuevamente En un momento te voy a ayudar Valkyria No puedo subir por ahí Tampoco por acá Ojo, escucho un helicóptero enemigo Creo ¡Eh! Muy bien, muy bien Valkyria Muchas gracias, muchas gracias Vamos a irnos por allá Creo que hay una subida por ahí Que podemos tomar Valkyria ha sido de las suyas Muy bien Vamos a subir por aquí Oye, aquí hay un enemigo, ¿no? Ahí está, enemigo Bueno, ahí se va a quemar solito ¡Ojo, que no sube! ¡Sube! Camioncito A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ojo, ojo! Valkyria, Valkyria ¡No caigas, no caigas, no caigas! Creo que le están ¿Dónde están los enemigos? Ahí está uno ¿Ve uno? Ok Creo que eliminado Muy bien, Valkyria Que no te tumben Aquí ve unos por aquí ¡Órale, órale, órale! Muy bien, muy bien Oye, Valkyria Deja de ahí, deja de ahí Y vamos para acá Para que me sigas Y ojo, estoy aquí Quita, 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 quita Ahí está Muy bien Con este VTR Las cosas van a ser Mucho, mucho más sencillas De hecho Creo yo Que hasta sería Mucho mejor Usar este VTR Que el propio tanque El propio tanque Carga buen rato Bueno Dura buen rato Mejor dicho Encargar el tanque Bueno, el cañón Que está disparando Entonces Creo que por eso Es mucho mejor este VTR Porque tenemos Los disparos mucho más Frecuentes Más rápidos Oye, ¿Por qué no atacamos De una vez aquí, no? Vamos a atacar de una vez aquí Vamos a tomar la zona Un ataque ligero Y listo Muy bien Pues vamos a empezar aquí Tomando esta zona Y obviamente aquí Bueno, vamos a dejarlos Que respameen, ¿No? Vamos a dejarlos Vamos a llamar unos cuantos Bueno, no Aliados no Porque Valkyria Se va a encargar De hecho de Eliminar también A mis aliados Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, vamos, vamos O lo mejor no Lo mejor lo hacemos rápido Que la zona Las queremos tomar Pero ya Valkyria ha caído Valkyria, Valkyria ¿Qué? Creo que se destruyó De hecho Él, él solo ¿Sabes qué? No, no Quitamos a Valkyria Quitamos a Valkyria Quitamos a Valkyria Creo que esto va a ser Mucho más fácil Y no vamos a ocupar A la Valkyria Mejor así Mejor así Ahora sí Protegemos a aquí A mis compañeros Que están a pie Cuidado que mi camión Es blindado Pero los cristales No mucho Contra los snipers Muy bien Muy bien Vienen aliados Vienen aliados Por acá Vamos compañeros Les dejo unos cuantos Ojo Ahí está Ahí está Cuidado 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 Oye Me están disparando De arriba ¿No? Ojo Respiraron acá Todos Mis aliados Están allá Mis aliados Están allá Vamos 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 Enemigo 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 Muy bien Uf Ahí está Ahí está Estoy dando vueltas Porque no quiero que me den El cristal Entonces si me dan El cristal Puede ser que me lo rompan Y ahora sí vamos a estar En problemas Por aquí veo enemigos ¿Dónde están? Aquí está Muy bien Eliminado Creo que si lo eliminé Ojo Vienen por acá Vienen por acá Vamos a usar un poquito De la metralleta También ahorita A ver Algo así Vamos a metralleta 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 Ahí está Muy bien Muy bien Vamos Vamos Uy Pensé que era un enemigo Tengo un aliado Pero no Uy ese sí Es aliado Vamos 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 Tienen sniper Cuidado Cuidado Acá hay un enemigo Enemigo En coche En coche Vamos 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 Lo destruimos todo Lo destruimos todo Ahí está Ya destruido completamente Oye De hecho hay una Hay una torretilla detrás Que no me acabo Me acabo de fijar Que apenas la tengo Pero Esto es para los aliados Que pues aparecen conmigo Pero no sé por qué No se pueden subir Muy bien Muy bien Ojo 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 No 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 me choques No me choques No me choques Que esa cosa va a explotar De una vez Antes de que pase un accidente Ahí está Hemos tomado Muy muy bien De hecho no vamos a ocupar A la Valkyrie ahora sí Pero hay que defender La zona que trae enemigos por aquí Aunque ya la tomamos Ya tomamos esta zona Va a ser súper fácil Creo que vamos a Acantear unas tres zonas O dos zonas Al menos En este episodio Muy bien Y miramos a todos los aliados Que están Bueno Enemigos Que están por aquí Por la zona Órale 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 Ahora sí Nunca había sido tan sencillo Chicos Y creo que yo Es mucho más sencillo De nuevo lo repito Con este VTR Que con un tanque Porque el tanque Aunque sí tiene una metralleta No se puede usar Creo eh Aunque hay un mod Que sí se puede usar A ver A ver Uh Ya tengo medio Tocadillo El VTR eh Se escucha medio Se escucha medio Medio carcaloso Mira Ahí está Oh Ya no se escuchó Se escucha medio Sonido raro Lo sé A ver Hay un enemigo ahí Cuidado Cuidado Saca esto Esto es lo que ocupo Para el helicóptero Que luego se nos escapa Hay un coche enemigo Bueno De hecho Hay varios coches enemigos Por aquí Por las zonas También Déjamelo destruir Antes de que Vengan más aliados De ellos Eliminado Hay otro por acá Ahí tenemos a un helicóptero aliado Pero por aquí hay dos Dos de ellos enemigos Que son en vehículos A ver Aquí está uno Por abajo ¿Dónde está? Ok Lo veo Lo veo Lo veo No No me haga No me ajusta La torretilla A dispararle Ahora sí Ahora sí Muy bien Destruido Allá hay un enemigo Creo ¿Qué es ese? O no No sé ¿Dónde está? Ok Lo veo Lo veo Arriba 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 Ahí está Muy bien Órale Hasta abajo Eh ¿Y este qué? ¿Y este qué? Oye Creo que me van a tomar Esta zona Porque están apareciendo Demasiados enemigos También aquí Rescomiendo O bueno Igual es porque Están la otra zona Muy cercas Oye ¿Dónde está el enemigo De aquí? Ok Lo veo Ahí está Ahí está Muy bien Eliminado Uno más por ahí Eliminado Ojo Que este está disparando A mis compañeros Del helicóptero Uy Muy bien Muy bien Pues vamos a tomar De 8 La otra zona Que también tenemos cerca De aquí Porque no quiero Que estén Bastante cerca De aquí Y estén Respondiendo enemigos Porque De hecho Están respondiendo Un montón De coches enemigos A ver A ver A ver Otro ahí Eliminado Eliminado Muy bien Uno más por allá Que viene Eliminado Perfecto ¿Hay alguno aquí? ¿Hay alguno aquí? ¿A un lado de un aliado? Ahí está ¿Es este? Muerto 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 Ok Pues vamos a tomar Esta zona de aquí De hecho Aquí están responiendo Unos cuantos aliados Este de aquí ¿Qué? Esto de aquí ¿Qué? Y hay civiles No entiendo ¿Por qué hay civiles todavía? Cuidado Cuidado Vamos a ir a entrar aquí Vamos a llamar A unos aliados Que vengan Por estas zonas Ya que sé Que van a venir Rápidamente Los enemigos Ahí está Uno menos Y vamos a tomar Esta zona Muy bien Viene un coche enemigo Eliminado Me parece que hay unos Por aquí No No había nadie Muy bien Déjame ver Si puedo tomarlo Desde aquí Porque no quiero Entrar allá Puedo tomarlo desde aquí Ok Take zone Ok Ataque ligero Muy bien Muy bien Ahora sí Empezamos nuevamente Con el trozo ¿Podemos llamar a alguien más? No ¿Verdad? Ah sí, sí, sí Podemos Muy bien A ver ¿Hay alguien por acá? Enemigo 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 Ni lo veo Pero estoy disparando A ver si lo mato No No baja No baja No baja tanto No baja tanto Ok Ok, vamos a ir por allá Creo yo que ya estamos siendo demasiado chetados Digamos de cierta forma Entonces vamos a bajar A combatirlos Desde un arma O sea Desde a pie Caminando Y con un arma Una metralleta ligera O algo así Y para dejarlos Un poquito como más al nivel ¿No? Este BTR Lo vamos a volver a usar Cuando ya sea Demasiado difícil Usar Bueno Que nos estén matando mucho Y creo que va a ser la mejor opción Vamos a dejarlo por aquí Es que casi no están respetando enemigos Digo aliados Eso es lo que no me gusta Porque si me voy yo Contra todos ellos Va a ser muy 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 difícil Ahora sí No quiero poner esto Así en juego Porque En anteriores episodios Ustedes han visto Lo difícil que es hacer esto Pero bueno Vamos a jugar Nona Vamos a ir con nuestro compañero Que está por aquí Compañero ¿Dónde están? Ok Están respetando ahora sí ¡Ey! ¿Dónde? Arriba, arriba, arriba Muy bien Cuidado Este coche aquí Es un enemigo, ¿no? Muy bien Eliminado Baja, 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 baja Baja Disparale, disparale Muy bien Ojo que hay más por acá No, es todo el que viene por allá Y se me van las balas ¿En serio? A ver, a ver Headshot, headshot No, no, no ¿Qué estamos por aquí? ¿Cómo es una mira? A ver, mejor un sniper Muy bien Ojo que le cerramos Ojo que Se paró el desgraciado Ahí está Muy bien Vamos, vamos, vamos Oye, ¿cómo sobrevivió A un tiro del francotirador? Ahí está ¡Uh! ¿Qué explotó? ¿Qué explotó? Uy, no me asusten No me asusten Vamos, no me meten Ahí está Headshot Bueno, no fue headshot Ahí está Ahora sí Se me paran los hombres Ahí está Ya me envió, ya me envió Ya me envió Muy bien Recarga, recarga, recarga Ahí está No está muerto, ¿verdad? Ahí está Ahora sí Ojo que tomamos la zona Cuidado, cuidado Hay un montón todavía Vamos Ojo Ahí, ahí, ahí Justo ahí, justo ahí Recarga, recarga No Ahí está Bueno, uno menos Ahí está ¡Uh! ¡Eh! Espalda, espalda, espalda Eliminado Ah, no, no Le hemos tomado la zona Nos dieron dinero De las zonas que teníamos controladas Ahí está Eliminado Uy, casi Ahí está Muy bien Eliminado Ahora sí Oye, ¿por qué se paran? Después Es que le di en el torso Vamos, vamos ¿Está muerto o no? ¿Está muerto o no? Sí Ahí está Uf, casi Ahí está, ahora sí Oye, estarán poniendo ahora sí Un montón de aliados Atrás de mí, ¿eh? Eso me agrada muchísimo Por favor Ahí está Murió Sí, murió Sí Ey, enemigos aquí Enemigos aquí Cuidado Ok, uno menos Otro menos Jeje Oye, ese es el enemigo Pero ya no está Ya no está vivo Sí, a ver De todas formas Vamos a destruir ¿Cómo que no se...? ¿What? ¿No se destruyó? A ver, por qué no le atiné A ver, ahora sí Ahora sí, ahora sí Muy bien 44 enemigos Todavía a matar A ver Francotirado mejor Hay un vehículo enemigo ahí Eje, ¿y este de aquí qué? Órale, para abajo Sin vehículos Hemos dicho Órale, para allá Ven, 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 ven Ven tú, ven tú Ahí está, eliminado Ojo que escucho Francotirador enemigo, ¿eh? Uf, uf Y no, justo le doy En el palo ¿En serio? A ver ¿Este hombre qué? ¿Y este chulo de aquí qué? Ahí está, por chulo Y este no ¿Sigue vivo? ¿What? Ahí está, ahora sí Por chulo Muy bien, muy bien Cuidado por aquí Eliminado Eliminado Cuidado Eh, ¿por qué sigue vivo? ¿Y este también? Órale, pues doble Dime que... No sigues vivo, ¿verdad? No, 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 no No sigue vivo Cuidado ahí Uf Ahí está, eliminado Este no, este no Vamos a acercarnos un poquito, ¿no? Oye, están apareciendo también a la espalda Recarga el arma, por favor Necesito más apoyo, más apoyo, más apoyo Por favor Por favor, paracaidistas ¿Dónde están? Oye, es verdad Tenemos los ataques aéreos también Me los voy a guardar Me los voy a guardar un poquito ¡Qué buen interesaje, compañero! ¿Y se murió? Ah, no, no, se murió No se murió ¡Eh, eh, eh! ¿Quién viene por acá? Levántate, porque no te puedo matar Levántate, levántate Vamos, levántate Ahí está, eliminado Que no se podía levantar este hombre ¡Eh, eh! Chicos, vengan, vengan, vengan Acá hay enemigos ¡Uy! ¡No, este tiene un francotirador! ¡Francotirador! ¡Uf! ¡Uy, Dios! ¡Enemigos, enemigos! Baja, 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 baja del camión Baja del camión Ah, pues nomás era uno Milagro, nomás era uno ¡Cuidado aquí! Uno de estos dos tiene el francotirador ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos! Eliminado, muy bien Seguimos nosotros Cuidado ¿Cuántos quedan? ¡35 todavía! ¡Ojo! ¿What? ¿Cómo que no les doy? A ver ¿Cómo que no te doy, desgraciado? Es hora de usar esto Es hora de usar esto Cuidado, cuidado, cuidado Eliminados ¡Uy! ¡Dios! ¡Dios! Casi me doy Oye, no tengo Por favor, dime que no tengo la mortalidad Ok, no la tengo Menos mal Que no tengo lo de la vida infinita Porque en serio Que la hace una vez También la usé Pero no No sabía que la tenía puesta Vamos, cuidado por aquí Ahí vi uno Creo que lo maté Sí, así es Aguas, aguas, aguas aquí Aguas aquí Que no me quiero Exponer a tantos Menos con los que tienen Infrancotillador Que de un tiro te matan ¡Uy! No puedo ver mi vida Tengo como un cuarto Un cuarto de vida Muy bien Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ojo! Ahí está ¡Uy Dios, Dios, Dios! ¡La espalda, la espalda, la espalda, la espalda! Necesito irme Necesito irme Para curarme un poquito Más amigos Más aliados Más aliados Por favor Más aliados por aquí A ver ¿Dónde hay nada? Ahí está uno Párate, párate, párate Que no te doy Ahí está, eliminado Mis aliados de acá De la izquierda ¿Por qué no vienen para acá? Cuidado, cuidado ¡Mórete! Duró un montón en matarlo Ahí está ¡Uy! ¡Uy Dios, Dios, Dios! ¿Qué hay ahí? A ver Nuevamente Con cuidado ¡Mórete! Ok, ok Aquí los tenemos apresionados Han muerto, han muerto Oye, que están resfamiendo aquí, ¿no? ¡Uy! ¡Párate, párate, 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 párate! ¡17 más, 17 más, por favor! ¡17 más! Son poquitos, son poquitos Cuidado aquí Cuidado aquí Por favor ¡Ahí está! ¡No, no, 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 no! Ahí está, eliminado ¡Recarga, recarga! ¡Uy, estoy en nada de vida! ¡Estoy en nada de vida! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, que estoy en nada de vida! Estoy en nada de vida Y si me matan Se reinicia esto Y no queremos que me maten Se reinicia, ¿verdad? Está eliminado Viene un coche por acá ¡No, no, no, no! ¡Franco, franco, franco, franco! ¡Un hombre con franco, franco! ¡No, no, 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 no! A ver, a ver Por acá, hombre Ahí está, eliminado Viene más gente al fondo Por favor, que no me maten los de acá Ahí está, eliminado Dios, me queda nada de vida Estoy en nada de vida Y solamente a ocho de De controlar la zona ¡Uf, qué buen gestión! ¡Ojo, que viene por acá, por la espalda! ¡No me mates, no me mates, hombre! ¡No lo haga, compa! ¡No lo haga! ¡No lo haga! Cuidado, que ahora vienen por acá De la aparición de aliados Ahora sí Cinco, solamente cinco Por favor, te pido solamente cinco Cuidado ¡Uf! ¡Uf! Menos mal Viene uno de frente Bueno, viene uno de frente Y otro de la izquierda Viene por la espalda Viene por la espalda Cuidado, cuidado Primera persona Cuidado Que no le confío en nada a este hombre ¡Uf! ¡Uf! ¡Eh, se regresa a ser! ¡No, no, no! Me está llevando una trampa Me está llevando una trampa Porque aquí hay más enemigos ¿Ahora sí viene por aquí? ¡No, no! ¡Ok! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! Tenemos uno más acá ¡Ok! Solamente tenemos a tres Tres enemigos más ¡Dos enemigos más! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dos enemigos más! Nos cubrimos aquí No veo a nadie ¡Ok, lo veo uno! ¡Vamos! ¡Dos enemigos solamente! No, vamos por aquí Vamos mejor por aquí ¿Está muerto? Ok, está muerto este... ¡No! ¡Dos! ¡Bájame uno, bájame uno! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Menos mal! Ahora sí me puede matar Que de todas formas Yo te hemos conquistado esto ¡Jeje! ¡Ok, ok! Simplemente vas a limpiarlo Esto de aquí Aunque este tiene francotirador ¡Ay, quédate, hombre! ¡Y tú! ¿Y tú qué es aquí? ¡Ole! ¡Ah, genial! No seré el mejor tirador De RPG, ¿no? Le vamos a tomar un tanque Aquí aliado ¿Y por qué no lo destruye? Es lo que no entiendo Ahí nomás por acá Vamos, vamos, vamos Y ahora sí vienen Un montón de refuerzos, ¿no? Desgraciados Cuando se ocupan No vienen ¡Inemigo, enemigo! Ahí está ¿Cuántos más hay por aquí? De hecho, nomás queda uno Oye, voy a subir esta zona Ahorita que vaya para allá Es bastante bueno Subirla De hecho, voy a subir también esta de aquí Déjame ver si ¿Dónde la puedo subir? Eh, PP Más adelante ¡Uf! Estuvo bastante Complicado Y difícil Ahí ya la zona Al final Que me quedaba Estaba nada de vida Prácticamente Entonces Me quedan como ocho, ¿no? Ocho para poder Ya tener esto A ver, déjame la subo Vamos a subir la nivel Eh, esta es nivel 3 Supongo Nivel 4 Nivel 4 Para que Si nos la atacan No sea tan fácil Que nos la tomen Y vamos a subir también A nivel 4 La otra que está por allá Para que también Este bastante bien protegida Ya que está al lado de Prácticamente dos O más de dos Enemigas Y pues nada Vamos a irnos para allá A ver cómo se sube este hombre Ahí está Ojo que ya no funciona Arranca, 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 arranca Vamos, vamos, vamos Ahí está, muy bien, muy bien Se arrancó Es que anda demasiado tocado Eh, con tanta explosión Tanto balazo Mira ahí se ven De hecho en toda la puerta Los balazos aquí Aquí eran un montón de balazos también Muy bien Vamos a tomar la zona Bueno, vamos a Mejor dicho A subirle de nivel Mejor dicho Y, porque digo Mejor dicho todo el rato No sé Y ya está Vamos a dejar Yo creo que aquí el episodio En cuanto subamos a la zona Y listo A ver, a ver A ver si no aparecen Unos cuantos enemigos Eh, si aparecen Unos cuantos enemigos Igual luego Tiene que Primero Che como se me hubieran disparado Pero no, no Ah, es que es el Como que Está raspando las llantas Creo con el Con el camión Hay civiles ya aquí Al parecer como si estuvieran Ya a salvo Pero bueno Vamos a subir la zona Ahora sí aquí La zona donde estamos nosotros Vamos a decir Como que aquí ya pueden Eh, estar los civiles Pero con precaución ¿Sabes? Y nada chicos Yo creo que aquí voy a dejar El episodio En más episodios Vamos a controlar Más zonas Aunque de hecho ya quedan Relativamente pocas Digamos Yo creo que ahora sí Ya tengo yo más que ellos Es que las mías Están como que más alejadas Y las de ellos Están mucho más cercas Pero yo diría Que ya tengo más zonas Que ellos Y pues nada Díganme ustedes chicos Para los siguientes episodios Si quieren que tome Más zonas de la ciudad O de plano Irnos a tomar Todas estas de aquí Todas estas que están Viendo ustedes por aquí Para nosotros ya tenerlo así Y controlar todo el norte Del país O díganme ustedes abajo En los comentarios Si quieren que tome más Más la ciudad O si quieren que vayamos Al norte Del estado Del mapa Como quieran decirle Así que bueno chicos Yo me despido Muchísimas gracias Por haber estado aquí Yo me despido Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!